Tía Hay que probar helado con Helado con una gordita Helado con gordita, no man ¿Helado con gordita? ¿Otra igual por ti? No, esa sí Gracias Esa para comérmela yo entera ¿No quieres llendita? No, no gracias Mira, mi tía Helado y su gorda Estamos comiendo unas gorditas Mira, me ayuda, Flaviki Con helado ¿Qué combinación? Esto con helado Salsa Mi tía, una mordida de helado A ver Es linda de gorda ¡Ay no tía! Hola a tu mamá Ay guay Bueno, pero aquí está mi mitad De conchita De gordita No, no, no El reto El reto ¿Helado? Ay, así con un helado nada más Lo siento, capaz que sale ahí Que se me cae el reto Sí, con Arto limón Yo nada más mi helado Yo nada más mi helado Ahorita yo me voy a comer Ahorita yo me voy a comer mi mitad de gordita Pero primero mi helado Ya terminamos nuestras gorditas Y me... Ah, pasenlo frente a la casa de Donald Trump Se parece a una casota bien bonita Ay sí, perdón Estoy grabando y ya me iban a atropellar No, ya Nos disponemos a... Aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa Yo me voy por Diego a la escuela Mi mamá se va a hacer la comida Y mi tía se va a hacer la comida La comida Después de esas... Trajimos a la Mavis A ver Mavis Ay mamá Yo tengo mucha fe Después de haber comido nuestra gorda Y nuestro helado Yo ya estoy ya ni medio hambre Ay no, de verdad Voy a comer yo creo que como a las 6 de la tarde Nos despedimos Bye Hoy es como... Hoy es jueves Hoy este... Es como si fuera viernes porque mañana no hay clase Bye